En el día de hoy tenemos a María y a Jue. Y en el día de hoy vamos a probar comida vietnamita en Madrid. Vamos para allá. Nos dirigimos al restaurante Mr. Bu, que está en Valleacedera. Línea 1 de metro de Madrid. Línea azul. Ah, Valleacedera. ¿Cómo? No hace falta poder seguir hablando. Ah, vale. Capitán Blanco Argibay, para allá. ¡Vamos para allá! ¡Venga, venga, vamos! Nos dirigimos a la calle del Capitán Blanco Argibay, 21B, restaurante Mr. Bu. Y ya estamos en el restaurante Mr. Bu. Buenas. Hola. Hola, buenas. Hola. Por cierto, tranquilo. Yo soy en su lado. Yo soy en el restaurante. De acuerdo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ban. Ban. ¿Y quién es Bu? Bu, es mi madre. Es tu madre. ¿Podemos ver a tu madre? Sí. ¿Dónde? Tú. Claro, claro. Mira. Aquí está mi madre. La cocinera. Xin Chao. Hola. ¿Sois todos vietnamitas? Claro. Somos de una familia. ¿Eres tu hermano? ¿Sos hermanos? Mi primo. ¿Tu primo? Y mi sobrina. Muy bien. Guau. O sea, que es súper auténtico. Sí. Totalmente auténtico. Bueno, nosotros aquí ofrecemos la comida casera. Bueno, usamos los alimentos vietnamitas como leche de coco, semilofrita, cacahuete, salsa de pescado, por ejemplo. ¿Es fácil comprar en España esos productos? Lo primero es cuando nosotros abrimos este restaurante para encontrar esos alimentos. Era bastante difícil. Se puede imaginar. Pero bueno, ya como tenemos aquí en el mercado asiático, entonces compramos ahí. De buena calidad y estamos de eso para hacer los platos propios, con nuestro cariño. Suena perfecto. Se ve fantástico. Pues primero tenemos cerveza Saigon, que es la cerveza más típica de Vietnam. ¿Brinamos o qué? Claro. Ya te digo. No, no como en Vietnam. ¿Sí? Sí, sí, sí. Buenas. Muy buenas. Traigo los roitos frescos, se llama boicun. ¿Boi cuen? Sí. Es pico, ¿vale? Vale. Este roito está desarrollado con la hoja transparente, la hoja de arroz. Y dentro metemos langostino, turrini, pepino, sandoría, pasta de arroz, y hoja lechuga, menta y silanqués. Lo puedes coger con la mano y una hoja de tarjeta con la salsita, ¿vale? Vale. Gracias. Gracias. ¿Alberto? Bueno, yo sí. ¿Esto es vietnamita? ¿De verdad? A ver, vas a ver, ¿cuál es tu opinas? Vamos. Veredicto vietnamita. ¿Te gusta? Sí. Y, jue, ¿es parecido a cómo está en Vietnam? ¿Bien? Sí, sí. Ahora yo le doy un 10. ¿Tú cuánto? ¿Tú ahora 10? 8. Ah, bueno, muy bien. ¿Y tu marido quieres probar? Pues sí, lo quiero probar. María. Probando. Esta es cacahuete, ¿no? Cacahuete. ¿Está bien? ¿Está bueno? Tiene lima. Tiene lima. Y hierbabuena. A mí me gusta. Yo le doy una nota muy alta. La de 10. Es que me parece como muy distinto. Yo he estado en otros vietnamitas. Y tú todavía no habías comido esto, ¿verdad? Yo nunca lo he comido. Ni en Vietnam. Unos minutos más tarde... Nos trajeron el siguiente plato, Nen Sang. Y por supuesto, Van nos habló de sus ingredientes. Bueno, el Nen tiene mucha cosa dentro. Pasta, tenemos carne, langostino, correja negra, salgadría y muchas cosas. Es un rollo típico. Muchas gracias. Este chico es muy majo. Sí, sí, es muy majo. Es muy majo. Majo. Es simpático. Simpático, vamos, Jue. We have taught this to you five times. Oye, bonita. A ver, ¿quién prueba primero? Vamos, Jue, dale. En Vietnam usamos... Y en Vietnam normalmente te sirven esto ya cortado. Muy bien. Huele bien. Huele, huele bien. Vamos a probar. ¿Preparada? ¿Sí? ¿Los dos a la vez? Vale. Muy bueno. Es muy bueno. ¿Y esta salsa de qué es, Jue? Pescaro. Ah, es la salsa de pescado. Bueno. Esto es milagro. Yo quiero cenar aquí todos los días. María está encontrando dificultades para comer. Yo creo que era grande. Pero está muy bueno. Entonces, a ver, María, una pregunta. ¿Este qué puntuación le das? Pues como de 10,5, ¿eh? Cinco minutos después. Ahora vamos a comer la comida del sur. Ah, muy bien. Sur, sur de Vietnam, ¿ok? Este aquí seco. Necesitamos agua caliente un poco. Entonces vamos a meterlo en el agua caliente. ¿Lo meto yo? ¿Sí? ¿Lo meto? ¿Así? Ok. Entonces te lo pones ahí, en el plato. Cortamos un trocito. Lechuga. Ah, ponemos primero lechuga. Lechuga. ¿Vale? 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 Entonces, a ver, a ver, a ver. Pero esto es lo que queda. O sea, se hace un rollito que se ve ahí un poco como un cigarro oleado muy gordo. Y se moja en la salsita, que es salsa de pescado. Y finalmente... Bueno, sí. ¿Vale? A ver. Y... Muy, muy bien. Es completamente como en Vietnam, o incluso mejor que en muchos sitios en Vietnam. Dos muy aburridos minutos más tarde. Último rollito para Alberto. ¿Para mí? ¿Sí? Sí. Ah, gracias. Mira qué manejo del cuchillo y tenedor, eh, juez. Muy bien. Están mejorando, eh. Ah. Pero la utilidad no fue muy parecida a los amarillos. Sí, 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 sí. Uh, qué bien. Uh, juez está pasando por dificultades. ¿Lo hará? Uh, sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. ¡Wow! Perfecto. ¿Y es para Alberto? Sí, para Alberto. Vale, 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 vale. Qué rico. Mmm. ¡Hala! ¡Hala! ¿En Vietnam? Está muy rico. ¡No! ¡Sansada! ¡Hala! 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 María, expresa con un sonido ¿Qué piensas de la sopa? Un sonido más gracioso, venga María, suéltate Más gracioso que guau Es que claro, no sé Alberto, expresanos con un sonido lo que opinas del fa Se me hace la boca agua Molaba más el guau, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Guau Eso sí que ha sonado muy raro Nada, muy bien ¿Comer o qué? Sí A ver, juguélo a probar primero Echamos limón en la cuchara Para que no se nos metan las pepitas en la sopa Exactamente, muy bien Y lo echamos en la sopa Mezclamos todo bien Yo le voy a echar un poco de salsa chile Es opcional Hoy nos va a enseñar la manera auténtica de comer el fa La sopa se puede comer con la cuchara Si queréis el líquido, pues lo cogeis con la cuchara como cogerís en España Y ahí lo enrolléis un poco ahí Para adentro Faux es una comida que se puede tomar a cualquier hora del día Muchísima gente lo desayuna Y es un desayuno muy normal y muy típico Y probablemente el más común en Vierna Se puede tomar a mediodía Y se puede tomar para cenar O sea, faux es la comida comodín Es una sopa de cruders Se le echa cebolla Suele llevar ternera o pollo Y es un caldo que tarda bastantes horas en hacerse Y es bastante complejo Lleva diferentes especias Muy buena Sí, sí ¿Te gusta? ¿Está bien? ¿Bueno? ¿Estás contenta? Sí Jue En España 10 días sin comer faux O sea, 10 días ha tenido que ser muy duro No es normal para los vietnamitas esto, eh 10 días sin comer faux es normal Pero 10 días sin comer alos No es normal Ok Y bueno, queridos amigos Si te gustó la comida de Vietnam O queréis probarla por primera vez Este sitio Mr. Bu Es el sitio que yo te recomiendo La comida es auténtica y deliciosa Y se nota que está hecha con mucho cariño Te dejo toda la información Sobre el restaurante Mr. Bu En la descripción Si te ha gustado este vídeo No olvides darle a me gusta Y suscribirte Por último, quiero dar las gracias A todos los que forman parte del restaurante Mr. Bu Por su simpatía Por tratarnos de maravilla Y por cocinar para nosotros La comida vietnamita más auténtica Hasta pronto ¡Hasta pronto! Por último, muchísimas gracias a mis patreons Paloma, Ragenauflop e Iván Sois la caña Muchísimas gracias por hacer Aventuras con Alberto posible Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!